Señoras y señores diputados, señor Sánchez, votaremos no a su investidura. No lo sabía. He hecho bien en recordárselo entonces. Señoría, nada de lo que usted nos ha dicho aquí guarda relación con lo que España se merece y con lo que España necesita. Porque si alguien piensa que la fórmula de gobierno que nos ha ofrecido es lo que precisa hoy España o no sabe lo que es el gobierno o no está pensando en los españoles. Señor Sánchez, no nos ha traído aquí un programa de gobierno, sino lo que usted mismo definió como un primer paso que al final se ha quedado en un salir del paso. Usted no ha venido a esta Cámara con un programa de verdad, acordado para tener los suficientes apoyos y, por tanto, susceptible de ser aplicado. En consecuencia, no parece razonable que apoyemos lo que no es más que un ente de ficción o un programa no nato. Tampoco le vamos a votar porque ese primer paso, que hoy ya es último, no es más que un improvisado paquete de medidas que cada cual interpreta a la carta. Por supuesto, arrimando el asco a su sardina. Porque ya saben, señorías, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que cada socio lo mira. En cualquier caso, señoría, algo tienen estas medidas en común y esta es la razón más importante para no apoyar su investidura. Pretenden la demolición de la obra que ha llevado a cabo el Partido Popular en estos últimos cuatro años. Estamos ante una auténtica contrarreforma, algo que es malo en sí mismo, pero que resulta inaceptable cuando esas políticas son las que han permitido superar el desastre que nos dejaron ustedes en el año 2011. Señor Sánchez, esto es un riesgo que España no se puede permitir. Comprenderán ustedes, señorías, que lo procedente en este momento sería perseverar en las reformas que traen crecimiento y empleo. Y no solo liquidarlas por el hecho de que se hayan aprobado a iniciativa y con los votos del Partido Popular. Porque, señorías, no se trata de cambiar por cambiar, por afán de novedad, por no saber estarse quieto o por cualquier otro motivo pueril. Cuando uno se ocupa de la gente, lo más nuevo no es necesariamente lo mejor. A nadie se le ocurre, por mucho afán de novedad que le embargue, cambiar el rumbo cuando las cosas se van encauzando. Nadie en su juicio tira por la borda lo que da buenos resultados. Lo que hay que corregir, esto lo entiende cualquiera, es lo que no funciona. Lo contrario se llama síndrome de Adán, algo propio de mentalidades inmaduras que piensa que el mundo comienza cuando llegan ellos. Y esta es, insisto, esta es la principal razón para no votar su investidura, señor Sánchez. Mi partido es, no lo olvide, porque así lo han querido los españoles, no lo olvide, la primera fuerza política de España. Como ustedes pueden suponer, no nos han apoyado más de siete millones de españoles para apoyar la voladura de nuestra obra y sustitución por un pseudoprograma socialista. Señorías, esto lo entiende cualquiera, cualquiera. Otra cosa es que esto no satisfaga las pretensiones de algunos, que lo que quieren es que le votemos a usted. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto lo entiende cualquiera. No estamos aquí para negarnos a nosotros mismos. Le tenemos mucho respeto a nuestros electores y como somos un partido de personas libres y también respetamos al conjunto de los españoles, le vamos a decir no, señor Sánchez. Señorías, España necesita además un gobierno fuerte con apoyos suficientes que pueda desarrollar sus propios planes sin agobios. Un gobierno estable, previsible y coherente. En suma, señor Sánchez, lo que se llama un gobierno, ¿cree usted que lo que nos ha traído aquí responde a esta razonable exigencia? Señoría, le dije el miércoles pasado que lo suyo era una impostura. Usted no podía ser investido sin el apoyo del Partido Popular o el de Podemos. Así es la aritmética. Yo no tengo la culpa. No ha querido hablar con nosotros. Esa es su voluntad. Y tampoco se tomó en serio la otra alternativa. En consecuencia, viene usted aquí sin programa y sin una mayoría que pueda aplicarlo y conformar un gobierno. Y no creo que haya sido por un problema de falta de tiempo. Todo esto, señoría, ha sido un fraude, un engaño, una farsa. Insisto, una farsa. No ha traído nada. Eso sí, debo reconocer que ha aportado usted un brillante y democrático, porque sí que es democrático, argumento. Escuchen. Como no hay una mayoría de izquierdas, señores de Podemos, súmense a mí, a él y al señor Rivera, porque cualquiera de nuestras peores ideas siempre será mejor que un gobierno del PP. Toma democracia. Señor Sánchez, eso tiene un nombre y es muy feo. Sectarismo, señor Sánchez. Sectarismo. En cualquier caso, señoras y señores diputados del Partido Popular, no se preocupen ustedes, porque el señor Sánchez nos ha dicho hoy que va a acabar con las políticas frentistas. Así que ustedes, tranquilos, no van a tener ningún problema. Señor candidato, su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura. Nos ha hecho perder a todos el tiempo. Ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Señoría, ha tenido su oportunidad y la ha desperdiciado. No ha querido entenderse con quien ganó las elecciones, ni ha sido usted capaz, porque no ha sido capaz, señor Sánchez, de presentar una alternativa. No bloquee más la situación. Deje gobernar a quienes los españoles han dado mucha más confianza que a usted. Mucho más, señor Sánchez. Un millón setecientos mil votos más. Señor Sánchez, durante el debate ha reconocido en multitud de ocasiones que en esta Cámara, lo ha dicho usted, no hay una mayoría de izquierdas. Si no la hay, actúe en consecuencia, respete la voluntad democrática de los españoles y no les obligue, por su cerrazón, por su sectarismo y por su interés, a tener que volver a pronunciarse el próximo 26 de junio. Muchas gracias.